¡Woooh! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¿Qué está pasando aquí atrás? ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Derecha Derecha Acá arriba Gracias Gracias Bueno, digas ¿Desayunar o no? No, no, no ¿Quieres estar bien nada? Esa es la gran noticia Quiero agradecer muchísimo Bueno, primero quiero La verdad es que quiero iniciar con Con una frase Que me encantó Yo creo que es perfecta Para iniciar y para Mitigar un poco el hambre que tienen por no haber desayunado Vi un hombre desde lejos Y me pareció que era un enemigo Después se acercó Y entendí que era un amigo Finalmente lo vi a la cara Y era un hermano Mahatma Gandhi En 1969-1978 Quiero agradecerles muchísimo Mucho, mucho, mucho Esta mañana Por darse el tiempo De estar aquí Comiendo esta rueda de prensa Junto con mi amigo Sandoval Hoy creo que Somos dos Artistas libres Con una libertad Que estamos disfrutando mucho Y que Creo que cada proyecto que hacemos Llevamos y le ponemos la pasión De ese primer día Que nos subimos al escenario De ese primer día que entramos al estudio Desde el primer día Que escribimos una canción Y yo agradezco muchísimo A la vida por este momento Que estoy viviendo Quiero agradecer Infinitamente A este museo maravilloso Que nos prestó Esta sala Para poder Hacer esta conferencia de prensa Túlmes de comunicación Altafonte Que es Ese gran cómplice A todo el equipo De verdad Que se une Altafonte A difundir Nuestra música De los artistas independientes Hoy Es Mi primer Lanzamiento De un independiente Así que por eso Agradezco muchísimo A todos los cómplices A todas esas piezas Que se han sumado A mi manager Alejandro Román Al manager De Sandoval Beto Muchísimas gracias A todo el equipo De verdad Todo el equipo Si se me va a apner A muchos A muchos A muchos Que han Que han tenido Inferencia En esta prueba de prensa Y que han hecho posible Que ustedes estén aquí Muchísimas gracias Empiezo de verdad Diciendo muchísimas gracias Muchas muchas gracias Gracias Samu Por invitarme a esta canción Es un súper temón Me fascina cantarla contigo Creo que los dos Admiramos nuestras carreras Llevamos muchos años De carrera Tratando de De Promover la balada Como voy al corazón Cada generación Tiene un estilo musical Diferente Y a nosotros Tengo que conseguir Una generación Muy romántica Y queremos Preserrarla Creo que En este momento Los artistas mexicanos Que somos románticos Tenemos que luchar Y apostar Por algo Que no está en boga Pero alguien Tiene que dar Su gran arena Porque la música Que hacemos Creo que se necesita Allá afuera Y es lo que queremos Todos queremos amar De verdad Hola Mario Samu Que verdad ¿Dónde están? Hola Hola En todo este concepto Porque vamos a seguir Con unas implicaciones De un concepto Bajo un punto De vista personal Amar de verdad ¿Se vive para amar O se ama para vivir Por un lado O por el otro? En un país Ya no sé si es De cuadro Peoquín De premoral Donde el retrogradismo Está regresando A una velocidad Impresionante Todo esto En lo que se supone Ya deberíamos Estar habituados No tolerancia Porque tolerar O aceptar Es resignarse Es vivir con naturalidad A lo que yo estoy refiriendo ¿Qué tan controversial Puede ser todo esto En la cuestión Imágenes Y lírica Subliminal Hacia un subconsciente Consciente Bueno yo creo que Lo primero Yo vivo para amar Vivo para amar Y sí es verdad Que han pasado Muchos, muchos, muchos Muchos años Y parece como que Vamos avanzando Poco a poquito Y por eso Independientemente De ser artistas Que exponemos Poesía O ponemos Una canción en radio Que la gente puede cantar Cuando Iban a hacer este Videoclip Dije yo Es una oportunidad Nunca En mi carrera He como que Tocado ese tema Y Hoy creo que Vivimos en una sociedad Muy violenta Muy Intolegante A diario Las noticias No son muy buenas Y creo que Como canal de comunicación Me sentí con la responsabilidad Me siento con la responsabilidad Y una bendita responsabilidad Que disfruto De hacer estas cosas Porque soy parte De una sociedad Soy como ustedes Somos hermanos Pero Pero de repente La vida nos da la oportunidad De tener un micrófono En la mano De ir a un estudio A grabar Y de Poner una canción En las sesiones de radio Y poner un videoclip Que mucha gente va a ver Y para mi es una gran oportunidad El poder abrir los ojos Al público A los que son fans Y a los que no A los que me conocen Y a los que no Creo que Debemos Tocarnos el corazón Antes de juzgar Debemos vernos en el espejo Antes De De juzgar a alguien más La vida de alguien más El amor Es Algo tan maravilloso Que de verdad Me levanta todos los días Seguramente Amamos Lo que hacemos Ustedes aman lo que hacen Yo amo lo que hago Y así cada quien Así que Es una gran oportunidad Para Para poder expresar A través de un video Que debemos de ser tolerantes Que debemos de aceptar Que vivimos En un mundo Diferente Te explico Todos tenemos nuestro mundo Todos tenemos nuestras referencias Todos sabemos Que nos hace sonreír Y que nos hace felices Y creo que para mi Era una oportunidad muy grande De poder expresar eso A través de un video Cada persona tiene la razón Todos somos diferentes Entonces Lo mejor para esto es Vive Y deja vivir Gracias ¿Nos pueden repetir la pregunta Para escucharla? Gracias ¿Qué tal? Buenos días Gracias En esta sociedad También Manicaísta El video muestra dos facetas Es optimista Pero también es provocativo ¿Cuál creen que sea la tendencia Que llame más la atención? Ok Te contesto con una pregunta ¿Por qué crees que es provocativo? Voy a contestar lo que no debo Porque al principio Yo creo que es una sociedad Manicaísta Estamos acostumbrados todavía A ver parejas Tradicionales Algunas personas Lo van a ver provocativo No sé si esta respuesta Te salió Claro Bueno No tratamos de provocar En este video Tratamos de hacer conciencia Y creo que Debería Debería Dejarnos de 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 generar Eso Unas imágenes ¿No? No nos debería de provocar Ojalá que pudiera provocarnos Pero sí de manera positiva Provocarnos al amor Provocarnos a la tolerancia Probablemente sí Probablemente sí Sea un video provocativo Pero que provoca Hacia la tolerancia Hacia el amor Hacia la inclusión Que 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 entendamos Que todos Llevamos un corazón Que siente Que llora Que ríe Que Explico Todos Sentimos lo mismo Las formas Hay muchas De manera Las maneras Son muchas Y por eso elegí Este Este lugar tan bonito Porque creo que Que podemos hablar De ese tema De manera abierta Y Y debemos de ser conscientes De verdad Dejemos de Dejemos de De juzgar A los demás El amor Es maravilloso En mis canciones No me gusta poner géneros No me gusta decir Él Ella No porque Sea despectivo Al contrario Porque quiero Que elijan El sentimiento De que lo pongan Que le pongan El rostro Que ustedes quieran Todos amamos Todos tenemos El derecho de amar Todos tenemos El derecho De De sentir No seamos egoístas Y probablemente Contestando tu pregunta Si es provocador Y este video Provoca el amor Y la tolerancia Bueno Buenos días Este Víctor Soto De TV Radio MX Felicidades Por este video Samo Gracias Muchas gracias Enfrente Este Dos preguntas La primera es Este tema Era originalmente Pensado para Leo Roma Según ley Y que tuvo Sandoval Para hacer este tema Y la segunda Sobre la dinámica Para el viaje Para tus fans Para la próxima publicación Bueno Gracias Muchas gracias Sandoval Tuvo que ver Todo en este tema Porque creo que El destino Es así Y Las canciones Tienen Su momento La escribí Como amigo José Luis Ortega Sí De Río Roma Hace siete años atrás Y era una canción Que estaba ahí Y que estaba esperando Este momento Y era para Sandoval Y para mí Y era para cantarlo En este momento En el que estamos Lanzándonos Como artistas independientes Haciéndonos muy fuertes En un camino difícil Pero que estamos Disfrutando mucho Esta canción Se la mostré A Sandoval De repente Sandoval me dice ¿Por qué no grabamos Algo juntos? Por placer Porque estamos Haciendo conciertos Y a ver Cómo nos escuchamos Le muestro esta canción Le gusta Y nos ponemos Manos a la obra A producir esta canción La disfrutamos muchísimo Nos encanta Porque creo que De repente hace falta Esas canciones de amor Ya en la radio Está bien Que hay mucha fiesta Y es una canción Que es rítmica Tampoco es Un reggaetón Pero creo que Quisimos tener ese balance Entre lo romántico Y un arreglo fresco Un arreglo amable Entonces creo que Hacía falta una canción de amor En radio Y aquí la tienen Y Sandoval Y yo nos sentimos Orgullosos Y felices De compartirla con el público ¿De este lado? Ah, me preguntaban Del concurso Del concurso De Perdóname Del concurso De los Para los fans Estén pendientes De las redes sociales De nuestras redes sociales De las redes sociales De Sandoval Y las mías ¿Cuáles son las tuyas? Mario Sandoval Ok El mío es Sam Otro está en mi cuenta de Twitter Sam oficial El resto de las redes sociales Incluyendo mi canal de Bebo Que ya vamos a Lanzar el videoclip Y vamos a Vamos a estar ahí Anunciando en nuestras redes sociales La dinámica Para que los fans Puedan ganar El concurso Aquí al lado derecho José Domínguez Para Radio Anahua Son dos preguntas Primero ¿Cómo fue el proceso creativo Para ustedes De estar en el estudio? Y bueno La cancilla la tenían escrita Desde años atrás Pero pues ¿Cómo le hicieron Alguna modificación? ¿Le fueron metiendo Sus nuevas pizquitas Ahí A la letra O a los arreglos? ¿Cómo fue ese proceso? Y Mi segunda pregunta es ¿Qué lugar Toma Hoy las baladas En la industria De la música Y el entretenimiento Cuando el reggaetón Y la música urbana Pues está prácticamente Sonando En todos lados? Bien Para esta canción Obviamente Cuando Samo me la enseñó La tenía hecha En una versión Muy al estilo Que él siempre ha cantado De color Que me gustó También teníamos que entender Que para hacer música Que pueda encajar Tienes que ser urbano Entonces conocimos urbano Pero los mexicanos Yo sé lo que siempre defiendo Los colombianos Los puertorriqueños Son los líderes Del sonido actual Latino Y que se ha exportado Ya al mundial Porque ya la música Es mundial ¿Por qué? Porque ya cualquier artista Que sube una canción De manera disquera Independiente Como quieras En Spotify Escucha en todo el mundo Entonces la primera etapa De esa música mundial La recobra en la moda Los colombianos Y los puertorriqueños Pero yo no escucho A un colombiano Cantando una bolería ¿Me explico? Yo no escucho A un español Cantando A un flamenquero Cantando reggaetón Los mexicanos Somos románticos Somos de mariachi Somos de banda Somos de romantismo Por más que queramos No nos sale Hay casos que se puede hacer Todo trabajando Se puede hacer Pero bueno Para sumirlo Creo que uno No se había tratado De cambiar Como de género Uno tiene una esencia También no nos hacemos Más jóvenes Y cada generación Tiene que tener Sus propios ídolos Entonces ya marcamos Una generación Pero al momento De ver esta canción La cambiamos Para que tenga Un poquito Estos beats Este dembow Este tipo de cosas Pero entonces Si queríamos sonar urbano Que fuera lo más parecido A que tuviera El sello romántico Que tenemos hoy Si me dices ¿Suena algún reggaeton? No, no Diría suena más amorato ¿Me explico? O sea, como queriendo comparar Porque sigue teniendo La instrumentación acústica La canción la produjo Alberto Rodríguez Un amigo de nosotros Colombiano Él vino aquí a México La hizo tal cual Nos encantó Y hicimos grabarla Y la grabamos aquí En México En los estudios de Zoe Y la verdad Y la verdad Estamos muy contentos Para disfrutar Chicos, acá abajo Mi nombre es Miguel López De Aníbal De Lon Escoa TV Pregunta para ambos Felicidades Samo Sandoval Que es una botenada De verdad De aire fresco Porque estamos A todas ahorita De música humana Que bueno Es respetable Pero felicidades Tengo dos preguntas Para ustedes La primera Este es Bueno, un sencillo ¿Hay posibilidad Y en cuánto tiempo De que lance El disco completo A lo mejor juntos O a lo mejor Cada uno Por su cuenta Su producción discográfica ¿Para cuándo sería? Si fuera el caso Y también van a Iniciar una gira En esta gira ¿Qué vamos a ver? Inician una gira juntos Vamos a escuchar Sus éxitos Los éxitos A lo mejor De Camila A lo mejor podemos Escuchar algo De lo que tú has hecho Con Lu En algún momento Samoval Me gustaría Que nos platicaran Un poco sobre ello El hacer un disco Obviamente La posibilidad que hay La verdad Que sí Se podría hacer Se podría hacer Pero creo que Ahora Nos gusta ir trabajando Por sencillos Por sencillos Por canciones Maduramos mucho El sueño De una canción Que queremos lanzar Y bueno Por supuesto Tener la posibilidad Es cuestión de destino Es cuestión De hablarlo De querer De tener las canciones Y de hacerlo La verdad es que Repito Somos dos artistas Independientes Libres Donde nadie nos dice Si lo podemos hacer O no Por eso creo que Estoy disfrutando Mucho esta etapa Como artista independiente Y por supuesto Que existe la posibilidad Claro Mira Se trata de Meterte A la evolución De la música Cuando todo el mundo Dice que está La vanguardia La vanguardia No significa ser reggaetón La vanguardia Significa entender El sistema Y el negocio De la música Este es un negocio De canciones Y tenemos que hacer canciones Hoy sacaron Eso completo Sabemos que El CD Ya no es negocio Ya nadie lo consume Sabemos que la gente Consume canciones Para meterlos a sus playlists Hablando en el idioma De las nuevas generaciones Entonces tenemos que hacer eso Hoy la gente Se junta a cantar Hoy Samo canta conmigo Mañana Samo canta Una canción con Cristian Canta con Moral Igual yo Se trata de Juntarnos Talentos Para poder crear Nuevas canciones Y explotarles al mundo Antes sacabas un disco Y un disco traía Tres sencillos Y te esperabas Tres cuadros de trabajos Para sacar Entonces tu cantidad Por año Se equivalía A tres sencillos Yo creo que ahora Con esta libertad Puedes sacar una canción Cada que tú quieras Estar vigente Al final A como ha cambiado También los medios A como ha cambiado La radio Como ha generado La televisión Este En este negocio Pega El que tiene La mejor canción Entonces enfoquemos Yo menos en mi caso Yo estoy más enfocado En componer En hacer canciones En crear contenido Que sea musical Que en vez de estar Subiendo stories De que es lo que estoy comiendo Yo no soy una generación Yo no soy un artista De internet Soy artista de televisión Y por más que trato De ser un artista de internet No lo traigo en el chip Quiero hacer más canciones